El compromiso es más fuerte que nunca, en todas las jugadas, dejaremos la vida, sudaremos la camiseta como tú lo haces desde la barra, porque el ídolo viene con todo. No te puedes perder el clásico del astillero, este domingo 20 de octubre, en tu casa el monumental Banco Pichincha, general 8 dólares, tribuna 12 dólares, palco 20 dólares, no saldrán a la venta adicionales de suite.